Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Santana y bienvenidos a un nuevo video de este especial de Abril Demoníaco, edición Stephen King. Antes de continuar, te pido por favor que si te gusta mi contenido, le des like, lo compartas y te suscribas para que me ayudes a llegar a más personas. En el video anterior hablamos sobre Richard Pacman, el seudónimo con el que Stephen King publicó siete novelas. Si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo antes de ver este video para que sepas de lo que estamos hablando. Esta ocasión te voy a presentar las siete novelas de Richard Pacman y una breve reseña de cada una para que tú decidas por qué deberías leerlas. Empezamos fuerte, en el año de 1977 Stephen King publica Rabia, una de sus novelas cortas más polémicas publicadas hasta el momento y creo que es la única que no fue reeditada y no se puede conseguir en versión física en la actualidad. Pero, ¿por qué? ¿De qué nos va a hablar Rabia? Rabia nos va a presentar la historia de Charlie Decker, un adolescente de 17 años que decide llegar un día a la escuela con el arma de su padre y mantener como rehenes a todo su salón porque se siente muy mal. Dentro de esta novela, pues vamos a ver muchas de las cuestiones que llevaron a Charlie a ese punto culminante de llevar un arma a la escuela y bueno, esta novela nos va a plantear todo lo que se puede hacer o lo que puede hacer realmente un adolescente con un arma, sobre todo en países como Estados Unidos, situaciones como estas son muy comunes. De hecho, es por esto que este libro ya no se volvió a reeditar ni en inglés ni en español, ya que se descubrió o en personas que cometieron tiroteos en las escuelas se encontró que tenían este libro en su posesión. Por eso es uno de los libros vetados de Stephen King. La segunda novela es La Larga Marcha, publicada en el año de 1979. En esta vamos a conocer a un chico llamado Ray Garrity, el cual decide participar en un evento televisivo que se realiza una vez al año y es conocido como La Larga Marcha. En esta novela nos vamos a encontrar en una sociedad futurista que nos recordará un poquito a lo que es Los Juegos del Hambre. Pues, ¿en qué consiste La Larga Marcha? Consiste en que 100 jóvenes tengan que recorrer un gran trecho para competir de esta manera y la persona que llegue en primer lugar pues va a ganar el reconocimiento, la fama y mucho dinero. Solamente que no se trata únicamente de una carrera de velocidad, sino que estas personas van muriendo en el camino y que la última persona que sobreviva a los demás 99 se convertirá en la ganadora. Una novela que sin dudas te pone a pensar, sin dudas el planteamiento que tiene es muy interesante y algunos de ustedes dirán, no, pero es que eso ya lo vimos en Los Juegos del Hambre, sí, 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 pero Los Juegos del Hambre son de este siglo. La Larga Marcha lo publicó Stephen King el siglo pasado. Carretera Maldita de 1981 probablemente es la novela que menos me gusta de Richard Bachman y es que nos va a narrar la historia de Barton Dose, un hombre que decide ponerse en contra del gobierno y de la policía porque quieren hacer una carretera en donde está su casa y el gobierno le está ofreciendo muchos millones de pesos para quitarlo, para moverlo a otro lugar. Sin embargo, él se niega y está en contra de esto. Así que armado con rifles, con metalletas, con granadas, este hombre va a hacer todo lo posible para evitar que tumben su casa y construyan la carretera por encima. Objetivo de 1982 es otra historia futurista. En esta ocasión vamos a tener este mundo distópico que nos va a recordar un poquito al que vimos en La Larga Marcha. Sin embargo, vamos a seguir la historia a través de un personaje llamado Ben Richards. Ben Richards tiene que mantener a una mujer que está muy enferma. Él está muy desesperado, hay mucha pobreza en el país en el que viven y todos parecen estar pendientes de un programa de televisión que siempre transmiten llamado El Fugitivo. El Fugitivo consiste en tener que hacer una serie de retos para al final ganar un dinero, por lo cual Ben Richards decide ir a participar para convertirse en el ganador de este premio, pero el momento en el que él llega a la televisora, la verdadera historia de horror y ciencia ficción se va a desarrollar cuando él tenga que ver las pruebas que tiene que pasar para poder ser el ganador de este premio. En el año de 1984 la novela Maleficio, que a mí me parece una novela muy interesante, muy diferente a lo que yo me pudiera haber imaginado de Stephen King y aquí vamos a conocer a un hombre llamado Billy Halleck. Él es un hombre como cualquier americano, pero también es completamente obeso, es muy gordo, se cree que Estados Unidos es potencia mundial, que él puede hacer lo que quiera y en una de esas ocasiones se enfrenta con un gitano al cual termina pues tratándolo muy mal y el gitano le dice que le va a lanzar una maldición por lo que le acaba de hacer. Esta maldición no lo va a matar pero va a llevar poco a poco a este protagonista a vivir una vida muy diferente a lo que él estaba acostumbrado y es que la maldición consiste en que él comienza a perder peso de manera repentina sin razón aparente. Al principio él lo ve como algo bueno porque de ser alguien muy obeso pues empieza a tener un cuerpo normal por decirlo de esta manera, pero pronto se preocupa porque este peso sigue bajando y bajando y bajando y bajando y él tendrá que hacer lo posible para que el gitano le quite la maldición antes de que sea demasiado tarde. La novela de 1996 posesión nos va a platicar de esta calle que se ve muy tranquila en la cual todos parecen estar disfrutando de un día de verano, los niños están jugando, van por los helados, todo es diversión, todo es muy bonito, la típica escena de una película veraniega, sin embargo llega después un grupo armado y cometen un tiroteo y matan a muchísima gente dentro de esta misma calle. A partir de aquí vamos a conocer a diversos personajes que se van a relacionar entre sí y van a tratar de descubrir qué es lo que está pasando con estas personas que parecen poseídas y cómo tendrán que revertirlo para que puedan volver a esa tranquilidad que tenían anteriormente. Hay algo que sucede con esta novela que a mí en lo particular me gusta mucho y es que Stephen King tiene una novela llamada Desesperación. Pues Desesperación es la hermana de posesión, ya que no podría decirse que sean secuelas una de otra porque no tienen una secuencia lógica, sin embargo el hecho de decir que son hermanas es que los mismos personajes que vamos a tener en Desesperación vamos a tenerlos también en la novela posesión y Stephen King dijo que hizo esto a propósito pues para ver cómo podrían reaccionar los mismos personajes en diferentes situaciones y bueno el resultado que tenemos es muy interesante incluso se puede ver complementado con las portadas tanto de las ediciones en español como de las ediciones en inglés. Estas portadas se complementan y parecerían formar un mismo cuadro, una misma imagen. A mí me gustó más Desesperación que Posesión pero pues también está muy interesante leer ambas y ver cómo los mismos personajes hacen cosas diferentes. Y por último la novela más reciente de Richard Backman llamada Blaze del año 2007 nos va a presentar a un hombre llamado Blaze que parece que tiene cierto retraso mental la cual él tiene que cometer un crimen con otras personas que es a secuestrar a un niño de una familia adinerada. Cuando Blaze finalmente consigue robar al niño ya no sabe cómo seguir con el plan pues la persona que lo orquestó al parecer está muerta así que Blaze va a tener que escaparse de la policía en medio de una tormenta y buscar la forma de salir airoso de esa situación. Estas son las siete novelas de Richard Backman. La verdad es que a mí me gustan muchísimo. Yo te invito a que tú las leas. Casi todas se pueden conseguir de manera física a través de Amazon o en alguna librería y Rabia se puede descargar en algunos sitios de manera ilegal. Si ustedes quieren leerlo pues pueden buscarlo. Déjenme en los comentarios cuál fue la novela que más les llamó la atención o si ya leyeron alguna también cuéntenme por ahí qué les parecieron. Les recuerdo que yo soy Jorge Santana y esto es el especial de Abril Demoníaco. Nos vemos la próxima.